¿Qué se puede hacer para seducir este tipo de inversiones a vida cuenta de que el riesgo es aún mayor? Bien, y Paca Muerta tiene un régimen legal especial, es un contrato, ustedes se acordarán de que hubo investigación y había cláusulas secretas y demás. Tiene garantía para remesa de utilidades, tiene garantía en distintos aspectos de lo que hace a la explotación, el régimen laboral, etc. Algo similar en el norte, más que funcione la ley de áreas de frontera, es una ley vieja, de la época de Honganía que establecía ciertos beneficios para la erradicación de inversiones. En el norte estaba enfocado a la actividad hidrocarburífera, pero la misma provincia condenó el destino de toda esa zona a no utilizar lo que percibía de regalías para desarrollar una actividad complementaria o sustitutiva. Por eso hoy la pobreza se ha adueñado de la zona. Y como dicen señores, la declinación de los pozos, también yo me acuerdo, el Palmar Largo era un pozo que producía mucho y había mucha gente que vivía de ahí y vivía bien. Lamentablemente, ¿qué es lo que se puede hacer? Tomar una decisión, crear un marco jurídico que la transforme en atractivo y dar garantía al inversor. El inversor va a invertir donde menos riesgo tenga. Si tengo legislación ordinaria, en la República Argentina no va a haber inversión. La legislación de Vaca Muerta, más lo que habla el señor de la garantía de éxito, porque es un yacimiento revelado, obviamente se van a llevar todas las inversiones. ¿Depende de Salta o de Nación? Una parte de Salta, pero la mayoría de Nación. Porque por el régimen especial en materia de remesa de utilidades, rebaja tributaria, garantía en cuanto a la estabilidad de la norma en área nacional. La provincia de Salta puede aportar algún tipo de facilidad y protección a la actividad y también utilizar la regalía que perciba en invertir para que esa zona se recupere y tenga sustentabilidad en el futuro. Los yacimientos se agotan. La gente que vive ahí tiene que tener de qué vivir después. La verdad es que hay que ir un poquito a la historia para entender el problema. La verdad, sea dicha, Salta o la zona norte tuvo el yacimiento más importante de producción de petróleo en la historia de Argentina, que es Caimancito. Fue un yacimiento de escala mundial. Pero hay que invertir mucho dinero para encontrar yacimientos realmente importantes y no sé cuántos de esas características, ese fue el único de Argentina realmente. Pero la realidad es que los yacimientos en el norte, desde el punto de vista económico, nunca estuvieron en condiciones de competir con las inversiones de los yacimientos de la zona centro, de Neuquén, sur de Mendoza o Mendoza y hasta de la cuenca del Golfo. Eran caros, la perforación y la producción y las expectativas de producción de esos pozos eran caros. Y la verdad es que YPF lo mantuvo por una cuestión muchas veces geopolítica, no porque realmente justificara. Una vez que Caimancito pasó su etapa de producción máxima y el yacimiento norte empezó a declinar, los yacimientos que encontrábamos cuando hacíamos la exploración eran muy pequeños, con grandes producciones iniciales, pero que se agotaban en un periodo, o se acuatizaban, como decimos en la industria, en un periodo relativamente corto. Pero la inversión es muy alta porque cada pozo, hecho por YPF en aquella época, salía en el orden de los 6 millones de dólares y si era exploratorio estaba en el orden de los 15 millones de dólares. Cuando YPF salió de aquella zona, los pozos se escalaron en sus costos porque la infraestructura y la logística disponible también se redujo. Entonces había que invertir más para que se movilizaran los equipos para desarrollar los campos. Y hoy la situación que se encuentra salta es justamente en que siendo una cuenca importante, es una cuenca marginal con respecto a las cuencas importantes para contar con servicios que puedan ponerlos en escala, digamos. El Estado tiene que contribuir al desarrollo, no necesariamente ser el gestor del desarrollo de esa empresa o de esa actividad en particular. Coincido con lo que dice el señor, hay que dejar que las cosas se acomoden. La interferencia por parte del Estado en los negocios, en el tema energético, en este caso el comercio exterior, comercio de granos, resulta contraproducente porque no tiene en cuenta lo que busca un empresario, quiere libertad para desarrollar, busca trabajar en la eficiencia. Perdón, pero el empresario también quiere subsidio y usted mismo decía que en el caso del régimen de Vaca Muerta tiene algunas prerrogativas que por eso las inversiones atraen. Las prerrogativas se dan a través de regulaciones. En un país que resulta marginal en el mercado de inversiones a nivel mundial, tiene que presentar algún tipo de incentivo que lo equipare a las reglas del mundo para atraer esos capitales si no estamos afuera. Pero siempre las regulaciones del Estado en distintas actividades terminaron destruyendo lo que pretendían incentivar. Queremos mejorar la mesa de los argentinos, prohibimos la exportación de carne y el precio se dispara. Prohibimos la exportación de trigo, la gente no va a sembrar trigo, vamos a terminar importando trigo como en el año 2015, 2016. Entonces la mano del Estado tiene que incentivar, no tiene que ahogar. Ahora Carlos, la integración con Bolivia, ¿no puede traer aparejada alguna ventaja? Siempre es bueno relacionarse con los países vecinos, pero los bolivianos están mucho más ordenados que nosotros en su régimen legal y el régimen económico en todo aspecto. Ellos manejan la empresa desde el Estado, pero la tienen al servicio del desarrollo. Y acá no se usó, a partir de... Más o menos, cuando yo era chico era un lujo trabajar en YPF, como decía el señor. Tenía hasta hospitales, en el norte se desarrolló con los hospitales. Un tío mío se casó con una enfermera de un hospital, los dos trabajaban en YPF. Y una empresa pública, íntegramente pública. Por eso yo digo, a veces no hay que denostrar ni al Estado ni a las regulaciones. Era eficiente YPF. Una gran familia eficiente. Sí, perdón, Eduardo. Sí, pero quiero hacer una pequeña salvedad con un comentario que hizo Cledis en particular, porque la realidad es que los empresarios no están esperando subsidios. No funcionan con subsidios. Y la actividad no tiene que funcionar con subsidios, al menos en mi apreciación. Simplemente lo que esperan los empresarios son reglas claras. Y si las reglas son lo suficientemente claras, como para que el negocio sea lo suficientemente rentable para que el empresario invierta, no va a esperar que el Estado le dé un subsidio. Los subsidios son perniciosos. Y de existir, deberían existir por un plazo muy corto. Pero volvamos a lo nuestro. La realidad es que para lograr el desarrollo en una zona y que ese desarrollo sea sustentable, la actividad tiene que ser sustentable. Y no estar dependiendo de un gobierno, sobre todo en un país como el nuestro, que es centralizado en el que las decisiones se toman a 2.000 o 1.500 kilómetros de distancia de donde la actividad está desarrollándose. Yo trabajé en los campos del norte durante la actividad del YPF estatal. Y yo les puedo asegurar que si algo no quiero es volver a vivir eso, porque las privaciones como empresa estatal que vivíamos, que operábamos en los campos, eran tremendas. No teníamos neumáticos para los vehículos y nos quedábamos tirados en el campo a 45 grados de temperatura en el medio del chaco salteño. O sea, no funcionan las empresas de esa forma. La realidad es que la actividad tiene que ser sustentable y la forma de motivar la actividad es dejar y generar el marco para que el inversor sepa que va a invertir su dinero, lo va a recuperar y después que lo recupere, si el Estado quiere intervenir, que intervenga. No hay ningún problema. Pero es la forma de motivarlo. Carlos, a ver, ¿es un tema, si se quiere, ideológico o es una política de Estado que nunca se desarrolló más allá de los gobiernos? Ha sido bastante cambiante la política en la República Argentina y motivada casualmente por las variaciones ideológicas. Yo soy partidario de la actividad privada, del crecimiento de la actividad privada al amparo de leyes claras, como acaba de decir el señor. Lamentablemente en los tiempos que vivimos eso no sucede. En épocas como la que tenemos ahora con la guerra en Ucrania y con el problema de los granos podríamos estar florecientes como en la Segunda Guerra Mundial, pateando los lingotes de oro, pero no, nosotros prohibimos que se exporte, restricciones a la exportación y ahora nos faltan dólares. Necesitábamos dólares para importar combustible, para tener energía. Nosotros en el norte casi nos quedamos con un 25% de la cosecha sin levantar por la falta de gasoil. Luego se normalizó y milagrosamente perdimos poco.